Y ya nos acompaña Daniel Soto, portafolio manager de Forex Chile, para proyectar el comportamiento que tendrán las bolsas. Y yo, al menos en particular, quiero saber qué está pasando con el petróleo. Buen día, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, alcanzamos precios máximos del año en el petróleo durante el día de ayer, por la madrugada, y esto es principalmente por los conflictos que estamos viviendo en este momento en Egipto. Y mira, lo que es el rezago, hoy bajan las benzinas en Chile, así que hay que llenar el estanque para la próxima. Para dos, tres semanas más. Así es, claro. Claro, si es que se sigue manteniendo sobre los niveles de 100 dólares el WTI, lo más seguro es que nosotros veamos algún tipo de alza en las benzinas durante los próximos meses. Es verdad que tal vez haya que aprovechar en este momento que las bolsinas pueden estar más bajas de lo que van a estar en el futuro. Si es que la situación en Egipto se sigue manteniendo en esta zona, digamos, donde nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Acá, al precio del WTI no le importa si va a salir o si se van a quedar los militares o si se va a quedar el poder civil. Porque alguien se quede, ¿no? Exactamente. O sea, hay que haya orden en ese sentido. Ese es el gran efecto que finalmente tiene el problema de Egipto en los mercados. No es un sejo moral, sino que es un tema de estabilidad. Exactamente. Exactamente. Entonces, el día de mañana existe el mismo suministro de petróleo que había ayer. Porque con estos problemas, lo que inmediatamente internaliza el mercado es que va a haber una menor oferta de petróleo. Por lo tanto, si hay menos oferta, aumenta el precio finalmente. Es nada más que eso. Para las bolsas en el día de hoy, día 4 de julio, va a estar Estados Unidos cerrado. Así que va a ser un día en donde solamente nos vamos a fijar en qué es lo que nos dice el presidente del Banco Central Europeo. Ya conocimos la decisión de tasas de interés del Banco Central Europeo, que las mantuvo en 0,5%. Recordemos que este es el nivel más alto en que la tiene uno de los países desarrollados. Recordemos que Estados Unidos la tiene en 0,25. Recordemos que Japón la tiene en 0,1%. Recordemos que Inglaterra la tiene en 0,25%. Estamos con Europa, que la sigue manteniendo en 0,5%. Y queremos ver qué es lo que nos dice Mario Draghi acerca del problema que estamos viendo en este momento en Portugal, en donde subimos que hubo gente, autoridades importantes que renunciaron al gobierno. Es súper importante esto, porque si tú tienes el ministro de Hacienda que renuncia, hay un problema grande ahí. Veamos, por ejemplo, en los 20 años de concertación hubo solamente un cambio, si no me equivoco, de ministro de Hacienda, que fue durante la crisis asiática, donde hubo un problema muy grande. Que se cambie el ministro de Hacienda es una muy mala señal del gobierno hacia el resto del mundo. Por lo tanto, quiero ver que el señor Mario Draghi me diga, no se preocupen, si es que aumenta la tasa de interés con que el mercado le presta a Portugal, yo voy a intervenir. Si es que me dice eso, los mercados finalmente se van a calmar. ¿Qué es lo que yo creo que va a decir? No voy a decir nada con respecto a eso. Y créanme que durante las últimas seis sesiones, desde que habla Mario Draghi, las últimas seis sesiones que ha hablado Mario Draghi, es decir, desde aquí a aproximadamente mitades del 2012, siempre que habla Mario Draghi las bolsas caen. ¿Por qué? Porque finalmente habla cosas que no gustan al mercado en general. Me encantaría que se refiera al tema de Portugal, yo creo que no lo va a hacer, y eso va a ser lo que va a marcar la pauta en el día de hoy. Mirando Europa entonces a Portugal, y las palabras de Mario Draghi. Que esté bien, que le vea bien. Chau.